¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Ramsutep y aquí estamos de nuevo en el Minecraft y esta vez con una semilla nueva, una semilla que es fantástica. Quiero que veáis bien cómo se escribe, prestar atención, la primera se escribe con H mayúscula y el resto es con minúscula, ¿vale? Se escribe, voy a decir cómo se deletrea, ¿vale? Cómo se deletrea, para que sea más fácil. Herobrian, ¿vale? Herobrian, pero es Herobrian, ¿ok? La primera H mayúscula. Bien, ¿y esta semilla por qué está genial? Porque vamos a ir a un respawn que queda cerquita de donde se nace y en ese respawn vamos a encontrar una manzana de oro y un disco, aparte de otras cosas. Pero bueno, esas dos en concreto que son más difíciles de encontrar, que es el disco y la manzana de oro, la vamos a encontrar en el mismo respawn, ¿vale? Para todos aquellos que no sepáis la manzana de oro que es, sirve para regenerar la salud al máximo, es decir, la sopa, el pan, la chuleta te regeneran, pero al máximo es la manzana de oro. Bien, ¿cómo tenéis que hacer? Pues donde nacéis tenéis que ir dirección al sol, ¿vale? Hay lo que es, como veis ahí al fondo, en la misma dirección del sol, un cactus y seguís hacia ahí. Y aún así, ya veis el mapa, cuál es la dirección que tenéis que coger, seguís hacia ahí. En caso de no nacer, porque muchas veces no se nace en ese sitio, ¿vale? Cuando pongáis Aerobrine, bien, pues fijaros en el mapa porque voy a poner las indicaciones, lo que es la dirección exacta en el mapa, en el que está ese respawn. Como veis, yo sigo todo recto, vais a encontrar esa zona que tiene tres cortos, es decir, son cortitos, pero son tres cactus pequeñitos, ¿vale? Seguís de frente y vais a encontrar ahí, ese pequeño hueco que está debajo del suelo. Bien, como veis, es en el X 101, Y 73, Z menos 126. Si llegáis a ese sitio y veis que no tenéis ese hueco, cavad porque se va a caer lo que es la arena y vais a encontrarlo. Mirad, en ese primer cofre encuentro la manzana de oro, que la verdad es una auténtica pasada por si queréis jugar en modo survival. Bueno, aparte encuentro pues hilo, encuentro lo que es una silla de montar cerdos, etc. Y en esta zona de aquí voy a encontrar el disco, sí chicos, el disco, es decir, el mismo respawn, un disco y una manzana. Este respawn es una auténtica pasada, un cubo, pan, redstone, otra silla de montar, bueno, encontramos bastantes cosas, la verdad. Ya veis, es muy fácil de encontrar, sigo diciendo lo mismo, aún así en la descripción voy a poner lo que es la dirección exacta, las coordenadas, para lo que veáis. Si por aquí seguís cavando, bueno, vais a encontrar una pequeña cueva y podéis seguir investigando. Y nada, deciros eso, que esta semilla está genial, aún así estos días, posiblemente mañana o pasado suba otra semilla, una semilla que es bastante plana. Es una semilla que está bastante bien, es bastante plana, no es plana del todo, pero bueno, esperando a que llegue el modo creativo, no está nada mal, porque tiene colinas muy pequeñitas, entonces es muy fácil de rellenar y aplanar, no tiene unas montañas excesivas, entonces la verdad que está bastante bien y tiene bastante material. Aún así también quería enseñaros este, porque este mundo, o si queréis hacer construcciones aquí, también está bastante bien, es decir, es bastante plano. Ya veis que tiene unas colinas muy pequeñitas, que son muy sencillitas de aplanar, lo malo a lo mejor es que está en una zona de arena, una zona desértica, pero la verdad que no está nada mal. Chicos, me gustaría que le dieses a Like, para seguir subiendo lo que es vídeos de semillas que están así bastante bien, que compartáis en vuestras redes sociales y suscribiros. Chicos, nos vemos en Minecraft.